¿Sabías que Debbie Gibson fue la persona más joven en escribir, interpretar y producir un sencillo número uno en la historia de la música pop? ¿Y qué ha sido objeto de hostigamiento por parte de acosadores, incluyendo a uno condenado por el asesinato de otra persona famosa? Hola, hola gente linda, bienvenidos a la Tika Channel, les saluda Andrea. Hoy conoceremos detalles sobre la historia y biografía de la estrella del pop de los años 80, Debbie Gibson. ¡Comenzamos! Deborah Ann, Debbie Gibson, nació el 31 de agosto de 1970 en Brooklyn y creció en Millwick, ambos lugares en el estado de Nueva York. Su talento musical se manifestó desde temprana edad. A los 5 años, ya actuaba en el teatro comunitario con sus hermanos. A los 8, empezó a tocar el ukelele y recibió lecciones de piano de Morton Estring, quien también enseñó a Billy Joel. A los 6 años compuso su primera canción, Asegúrate de conocer tu aula. Y para quinto grado, ya había escrito una ópera titulada Alicia en Opera Land, inspirada por personajes de óperas famosas que Alicia encontraba. Además de su habilidad para escribir canciones, se adentró en el mundo de la actuación desde muy joven. Participó en producciones teatrales comunitarias desde los 5 años y a los 8 se unió al core infantil del famoso Metropolitan Opera House en Nueva York. A pesar de su dedicación a la música y la interpretación, encontraba tiempo para disfrutar de su niñez, afirmando que nunca sintió que le arrebataron esa etapa vital. Construyó un estudio casero en el garaje de su familia, dedicando su tiempo libre a escribir y grabar música. A los 12 años, ganó mil dólares en un concurso de composición por una canción llamada Icon from America. Este logro hizo que sus padres se percataran del potencial de su hija en la música y contrataran a Doug Briber como su manager. Con él aprendió sobre organización, diseño y producción musical. Para cuando cumplió 15 años, en 1985, se había grabado más de 100 de sus propias canciones, mientras tocaba puertas de directores, agentes y productores con sus demos. En el mismo año, Gibson selló su contrato con Atlantic Records y se embarcó en la grabación de su primer álbum bajo la guía del renombrado productor musical Fred Sarr. Antes del lanzamiento del álbum, recorrió clubes nocturnos por todo Estados Unidos. Y en un lapso de tan solo cuatro semanas, materializó su álbum debut. Out of the Blue, lanzado en 1987, catapultó a Gibson a la cima de la escena pop, convirtiéndola prácticamente en un ícono de la noche a la mañana. El álbum escaló hasta el número 7 en el Billboard Hot 100 y obtuvo certificación triple de platino. Los dos primeros sencillos, Only In My Dreams y Check Your Love, alcanzaron el cuarto puesto en las listas de Billboard, mientras que Out of the Blue llegó al número 5. El tercer sencillo, Bullish Beat, alcanzó el número 1 estableciendo un récord para Gibson como la persona más joven en la historia en escribir, interpretar y producir un sencillo número 1, un logro que aún conserva hasta el día de hoy. A pesar de su prominencia en la industria musical, Gibson mantuvo una doble vida como estudiante en Calhoun High, su escuela local en Menvig, me ponía una gorra de béisbol y evitaba el maquillaje, y así nadie me reconocía, relataba Gibson. Se graduó con honores en 1988 e incluso asistió a su fiesta de graduación con una condición, les pedí que no pusieran mis discos esa noche, no quería robarle el protagonismo a los demás, recuerda Gibson. Justo después de su graduación, Gibson se sumergió en la producción de otro álbum, en 1989 lanzó su segundo y más reconocido álbum, Electitude, que dominó el primer puesto de la lista de Billboard durante 5 semanas. El sencillo principal, Lost in Your Eyes, también alcanzó el número 1, permaneciendo en esa posición durante 3 semanas. Gibson compartió el premio de compositor del año de S.C.A.P. en 1989 con Bruce Sprinting. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, su popularidad como estrella del pop comenzó a declinar tras este álbum. En 1990 lanzó su tercer álbum, Anything Is Possible, que alcanzó el número 41. Y en 1992 su cuarto álbum, Body, Mind, Soul, no logró ingresar a los 100 mejores. Y en 1992 su cuarto álbum, Body, Mind, Soul, no logró ingresar a los 100 mejores. En 1995 firmó con SBK Records para grabar Things With Your Heart. Este álbum, dentro del género del adulto contemporáneo y con fuerte influencia de piano y teclados, vendió 25.000 copias en Estados Unidos y 100.000 a nivel mundial. Después de su época en la música pop, Gibson se sumergió en una transformación personal, adoptando el nombre de Deborah en lugar de Debbie Gibson y adentrándose en el mundo teatral. Su incursión en el teatro comenzó en 1992 con su debut en Broadway como opening en la producción de Los Miserables. Tras su destacada actuación en ese papel, viajó a Londres para interpretar a Sandy en Gris, un espectáculo que agotó entradas durante los nueve meses de su carrera, estableciendo récords de taquilla. De regreso en Estados Unidos, asumió el papel de Rizzo antes de regresar a Broadway para desempeñar los roles de Belle en La Bella y la Bestia en 1997 y Gypsy Rose Lee en Gypsy en 1998. Consolidada como una estrella de teatro musical, obtuvo papeles protagónicos en prácticamente todos los musicales populares de Broadway en esa época. Sus interpretaciones destacadas incluyeron ser el narrador en José y el abrigo de muchos colores, el papel principal en Cenicienta, Belle McKinley en Chicago y Sally Bowles en Cabaret, entre otros. Su trayectoria en el teatro musical, tan exitosa como su carrera como estrella pop en los años 80, la llevó a demostrar su versatilidad y durabilidad como artista. En años más recientes, Gibson ha centrado sus esfuerzos en la educación y mentoría de jóvenes aspirantes a ingresar en la industria del entretenimiento. En 2008 fundó Deborah Gibson Electric Judd, un campamento juvenil dedicado a la educación artística, atrayendo a más de 120 jóvenes talentosos. Y un año después estableció la fundación Chica Gibson, otorgando becas a jóvenes con menos recursos para estudiar artes. El sexto álbum de Gibson, Deborah, bajo su sello Spirit, presentó éxitos como Only Words y Naturally, aunque aclamado, solo logró vender 20.000 copias. En 2001, su séptimo álbum, NYOB, salió bajo el sello Golden Egg. En televisión fue jurado en American Juniors en 2003 y participó en Patinando con Celebridades en 2006. En 2012 se unió a Aprendiz de Celebridad, recobrando 50.000 dólares para Children International, antes de ser eliminada en la semana 7. Además de su incursión en baile en Dancing with the Stars en 2017 con Alan Bersen, lanzó la canción Famous en 2006 y produjo Electric Judd The Musical en 2007, como juez en Total Pop Star y en presentaciones en vivo reviviendo sus éxitos de los 80. También incursionó en películas como Mega Tiburón contra Pulpo Gigante en 2009. Musicalmente siguió trabajando en nuevos álbumes en 2020. Su nuevo sencillo alcanzó el número 4 en el Billboard Hot Dance. Además, su participación en programas de Hallmark Channel, como Verano de Sueños en 2016 y Boda de Sueños en 2018, amplió su perfil como actriz. Ese mismo año, Bilbo la nombró una de las 60 mejores artistas femeninas de todos los tiempos y su canción Only In My Dreams fue votada como la número 95 entre las 100 mejores canciones de los 80 por VH1. En gires compartió escenarios con artistas como New Kids on the Block y Tiffany en el Mixtape Tour entre mayo y julio del 2019. El juvenil y atractivo aspecto de Gibson persiste, algo que ello atribuye a su antiguo novio, el especialista en antienvejecimiento, el Dr. Rolish Taylor. Aunque ya no es la adolescente de cabello rubio saltando con energía a los ganchos de baile, llevando su característica chaqueta de cuero y sombrero negro, Gibson se mantiene conectada con su juventud de una forma más significativa. Realiza visitas regulares a su ciudad natal Merrick, donde aún reconoce a sus antiguos amigos y maestros por sus nombres. Allí, la pintura desteñida del tablero de Rayuela todavía marca la acera fuera de su casa de infancia. Para los habitantes de Merrick, el nombre de Debbie Gibson enciende recuerdos brillantes. En el ámbito romántico, Gibson ha sido vinculada con el actor Lorenzo Lamas, el actor de Beverly Hills 9210, Joy Jean, y el actor y cantante Chris Bruno. A lo largo de los años, ha enfrentado a acosadores. Dover Bardo, condenado por el asesinato de la actriz Rebecca Schaffer en 1989, adornaba una pared de su casa con fotos de Gibson y Tiffany. En mayo de 1998, Michael Fackett, un seguidor descontento de Eau Claire, Wisconsin, fue arrestado cerca del Palacio de Teatro de Manhattan, donde Gibson actuaba en la adaptación musical en vivo de La Bella y la Bestia, luego de enviar cartas de amenaza, correos electrónicos y faxes a Gibson. Además, Gibson ha lidiado con la enfermedad de Lyme desde 2013. Contame, ¿cuál es tu canción favorita de Debbie Gibson? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.